Voy a olvidarlo de ti, aunque me cuesta la vida, la vida tengo que sufrir Y aunque pierdas la oportunidad, voy a olvidarlo de ti Voy a apagar este fuego, que por dentro ni me quema Que por dentro ni me quema Voy a apagar este fuego, que por dentro ni me quema Voy a apagar, voy a ocultar esa rosa, que me hiere con su espina Que me hiere con su espina Voy a apagar esa rosa, que me hiere con su espina Voy a apagar esa rosa, que me hiere con su espina Que me hiere con su espina, y verás como de hizo Este amor que me lastima, este amor que me lastima Lastima, lastima Voy a olvidarme de ti, aunque me cuesta la vida Hoy a mí me toca sufrir Y aunque pierdas la oportunidad, voy a olvidarme de ti